Hola a todo el mundo Bienvenidos Bienvenidos a un nuevo capítulo de Intimax Si, hoy desde la terraza de Marta en Torrecilla Hoy vamos a hacer un tag que se llama ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces habéis utilizado juguetes sexuales estando juntos? ¿Cuántas veces os habéis duchado juntos? Que tener sexo en la ducha eso es algo que sí que me gusta No es algo que me apasione No es algo que me apasione que digas, wow es mi fetiche Pero sí me gusta ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Qué hagas al día? Pues es que, es que... ¿No has hablado de todo lo que estamos hablando? Es que... Es que... Yo soy una chica que... ¿Y tú?